¿Sabes que muy cerca de ti hay una gran aventura? Entra en turismolibertador.cl y descubre lo que existe al alcance de tu mano. Hemos preparado un portal donde descubrirás toda la información necesaria para planificar tus vacaciones o algunos días de descanso. Ven a la región del Libertador Bernardo O'Higgins, donde se encuentra la cuna de las tradiciones del campo chileno. Descubre la fuerza de la naturaleza del Valle de Cachapoal, su riqueza histórica y patrimonial. La magia del Océano Pacífico en Cardenal Caro y sus espectaculares olas. O la acogedora y templada tierra de Colchagua, donde puedes encontrar los más reconocidos vinos. Ven a la región del Libertador y déjate seducir por esta tierra sorprendente. Nuestra conectividad te permitirá llegar por el medio de transporte que quieras. Tenemos todas las comunicaciones a tu alcance y de la forma más cómoda. Si quieres, tu experiencia empieza aquí. Entra en turismolibertador.cl, navega por sus contenidos y descúbrelo todo de la manera más fácil. Ofertas, reservas, paquetes turísticos. Te recomendamos lo mejor para hacer de tu visita una experiencia inolvidable, que seguro te motivará a volver. Experiméntalo todo. Descubre nuestra historia y comprueba cómo vivían en el campamento minero Sue, o en la ciudad histórica de Rancagua. Déjate fascinar por las olas de Pichilemu, de más de 10 metros de altura. O visita el lago Rapel, el lago artificial más grande de Chile. Disfruta de los deportes náuticos y vive las mejores experiencias en punta de lobos o matanzas. O conoce la piti y cultura del Valle de Colchagua. Sé parte de las fiestas que prepara cada una de las comunas durante el año. Fiestas costumbristas, de la vendimia o festividades religiosas. Son algunos de los panoramas que te mostraremos en nuestra agenda de eventos. Entra en Turismo Libertador y encuéntralo todo. Dónde dormir y comer. Audio guías, condiciones del tiempo, cambio de moneda y todo lo que necesites para planificar tu viaje. Encuentra las mejores experiencias. El deporte más atractivo. Los lugares más apasionantes. La tradición vinícola más importante de Chile. Disfruta de una vida urbana próxima y acogedora. O simplemente, relájate y disfruta. O ven al Campeonato Nacional de Rodeo. Tu experiencia empieza aquí. www.turismolibertador.cl ¡Gracias! Gracias.